¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Soy Darío Celis, le doy la bienvenida como todos los miércoles a Índice Económico. Saludo con mucho gusto a Marielena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto saludarte. Roquelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? Marielena, feliz año. Es usted acreditado del FOVISTE. Quédese con nosotros, este programa le va a interesar. ¿Qué tal? El Banco Mundial estimó que el crecimiento del PIB global será de 1.7% en 2023, el más lento en casi tres décadas. De acuerdo con el organismo, en Latinoamérica las dos economías más grandes, Brasil y México, no alcanzarán ni el 1% del crecimiento en el año. Vienen cambios importantes en la gestión de los créditos que originará el FOVISTE. Vea lo que le preparamos. En noviembre y diciembre del 2022, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado llevó a cabo el primer registro al programa piloto Crédito Tradicional en Pesos, el cual prevé la formalización de 5.000 hipotecas para la compra de vivienda nueva o usada. El importe máximo del crédito bajo este programa se determinará por la capacidad de ingresos del trabajador, que además podrá disponer del saldo de su subcuenta de vivienda y tendrá un plazo máximo de liquidación a 30 años, es decir, 720 quincenas equivalentes a 30% de su sueldo básico mensual, las cuales serán descontadas vía nómina y cuyo monto será permanente mientras la hipoteca se encuentre vigente. A la par del nuevo esquema, el FOVISTE anunció que lleva a cabo la reingeniería de los programas de créditos en UMA para reducir la tasa de interés en las hipotecas que se autoricen bajo esta modalidad. En este 2023 hay una transformación al interior del FOVISTE que le puede beneficiar, por supuesto, a usted si es que busca un crédito. Para platicar de esto y muchísimo más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a su titular, César Buenrostro. Muy buenas noches y feliz 2023, César, qué gusto saludarlos. Un gusto saludarlos a ustedes y que este año sea para bien para todos y platicarles que recién ahora el 28 de diciembre cumplimos 50 años en el FOVISTE. Y este año vamos a estar celebrando con todos ustedes y con todos nuestros derechos a bien. Oye, César, pues llegan a un momento crucial porque son 50 años, por supuesto, es un año importante donde hay transformaciones en beneficio de los trabajadores. Entonces, hay estrategias y sabemos que hay un programa piloto para que se cambien los créditos de UMA a pesos. Platícanos de qué se trata. Antes de hablar de los pesos, quisiera decir que estamos iniciando algo muy interesante que es un parteaguas en el FOVISTE, que es la inscripción continua. Antes se venía dando a través de sorteos, a través de convocatorias, se hacían a final del año, se inscribía la gente. A veces no necesariamente todos los que se inscribían tenían necesidad de una vivienda, sino un poco por inercia porque el compañero de escritorio se inscribió y de repente me saqué el crédito. ¿Y ahora qué hago? Entonces, finalmente, lo que llamamos nosotros la tubería, pues se venían quedando. ¿Y qué pasa cuando un derecho habiente necesita una vivienda porque se va a casar en abril o va a ser papá, un nuevo integrante de la familia en agosto? Pues espera la convocatoria a ver si me lo saco. Entonces, ahora la idea, y bueno, está aprobado ya nuestra comisión ejecutiva, junta directiva, es poder tener la inscripción continua. Entonces, el momento del año en el que tengas la necesidad de la vivienda, vienes con nosotros, tienes que llegar, muy importante, ya con una vivienda elegida, que creo que sería el primer paso, y bueno, y cumplir con los demás trámites. Creo que va a ser mucho más importante, ¿no? Y no es complicado, engorroso, hacer ese trámite. Estamos arrancando el año. ¿Qué tanto se ha difundido, pues, este cambio, este parteaguas que mencionas? Pues bueno, hemos estado en las últimas semanas del año haciendo una serie de pruebas. Sí, digo, creo que todo arranque y todo cambio puede costar un poco de trabajo. Estamos simplificando las cosas. Hemos renovado nuestro portal para que todo el trámite empiece ahí. Entonces, tenemos la esperanza de que sí va a funcionar mucho mejor. Sobre todo, que es darle la posibilidad real a quien tenga la necesidad de poderse acercar de manera mucho más, digo, insisto, mucho más eficiente, ¿no? Claro. ¿Y hay mucha demanda, César, de créditos por parte de la burocracia para comprar una casa? Pues, debo decir que al cierre del 2022, desafortunadamente no cumplimos la meta. Este, teníamos un rango bajo de alrededor de 50 mil créditos y andamos cerrando alrededor de 42 mil, fue lo que llegamos nosotros. Puede ser un poco por el entorno macroeconómico. Complejo, ¿verdad? La inflación, la inflación en la construcción anduvo alrededor de un 25, un 30 por ciento, encareció las viviendas y entonces llega un acreditado con nosotros y ve su capacidad de pago, todo esto. No, pues con 650 mil o con 500 mil, pues no me alcanza para mi vivienda. Entonces, a lo mejor ahí, de alguna manera, han tirado la toalla, ¿no? Inhibe de alguna manera, ¿verdad? Inhibe un poco eso. Entonces, esperemos, estamos tratando de ser un poco más agresivos este año, una cuestión de las tasas de interés, las modificamos un poco para atender también a población vulnerable. Y lo que mencionabas tú, este, de poder... Gracias, Kirit, este era mi siguiente pregunta. Sí, 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 de poder empezar a originar en pesos, este, tenemos un piloto, tuvimos un piloto en el último trimestre del 2022 de 5 mil créditos en pesos. En este año tenemos un piloto de 10 mil créditos en pesos y en el 2024 sería otro piloto. Entonces, creo que eso también va a dar la posibilidad de que más acreditados puedan acercarse con nosotros y tener posibilidad de tener un crédito. Un crédito en pesos, ¿cuáles serían los beneficios versus UMAS y versus pesos? Mira, un crédito en UMAS, o sea, digo, ha tenido un poco, es satanizado un poco el tema de la UMA por los altos grados de inflación. Este, entonces, con la UMA tenemos la posibilidad de dar un mayor monto de crédito porque al actualizarse cada primero de febrero el valor de la UMA en base a la inflación, eso hace que el valor del crédito preserve su valor real. Entonces, le podemos dar un mayor monto porque siempre va preservando el valor real. Claro, en contraparte al acreditado cuando la UMA se va muy alta porque la inflación fue alta, pues sí puede llegar a que si su capacidad de pago no cumple ese requerimiento, pues pueda caer en un impago y entonces puede hacer la deuda mucho más complicada. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuántos acreditados o derechohabientes están comprando a través de UMAS y cuántos a través de pesos? ¿Y si hay algún mecanismo de ayuda, de apoyo para que les aligere el pago? Sí, sí, claro. Porque el problema de este país, no del país, del mundo, es la inflación. Sí, sí, sí. Nada más termino rapidísimo la cuestión de los pesos. Un crédito en pesos sí es mucho más amable, pero por la misma cuestión que decía de preservar el valor real de la deuda, un crédito en pesos es a 30 años, o sea que son, y es plazo fijo, tasa fija. Entonces, esa amortización del crédito es a mayor tiempo. Entonces, el monto que podemos otorgar es como un 30% menor a lo que podríamos dar en UMAS. Entonces, bueno, sí es mucho más certero el decir, yo empiezo pagando 3,500 pesos, que a lo mejor hoy pueden ser gravosos, pero pues 3,500 pesos en 20 años, pues a lo mejor van a ser dos chicles, ¿no? Sí. Entonces, dentro de la tranquilidad del acreditado puede ser, pero cuando dicen, yo quiero más monto, bueno, en UMAS, y en UMAS siempre está la incertidumbre de cuánto puede llegar a incrementar mi deuda por lo que se actualice, ¿no? Lo que me comentas tú, me preguntas de los créditos en pesos, digo, como apenas acabamos de iniciar con el piloto, apenas, digo, son muy pocos realmente, tenemos alrededor de 919,000 créditos totales, un total de 2,700,000 derechohabientes, entonces prácticamente una tercera parte, que son estos 919,000, son créditos, pero el 99% son todavía en UMAS. Pero, ¿cómo le van a hacer? Lo que te preguntaba, porque en este entorno es pesado, entonces, poderle servir la deuda en UMAS, con la inflación. Tenemos, bueno, y hemos venido trabajando ya en los últimos meses del año pasado, en una serie de programas de reconversión de UMAS a pesos. Es un poco complicado, porque las finanzas del FOBISTE, bueno, no soportarían, si tuviéramos, o sea, que reestructurar 919,000 créditos a pesos, no habría la capacidad financiera, porque, como mencioné hace un rato, de estos 2,700,000 derechohabientes, estas dos terceras partes que no tienen un crédito con nosotros, sí tienen un fondo de ahorro, que se llama subcuenta de vivienda. Entonces, cuando ellos, al final de su vida laboral, se jubilan, pueden venir, o sea, vienen con nosotros y piden, oye, pues, yo vengo por mis ahorros, nunca tomé esta subcuenta de vivienda para un crédito, y tenemos la obligación legal de preservar el valor real. Este año, que recién concluyó, dispersamos 8,000 millones de pesos de gente que vino a recoger su cuenta de vivienda. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, sí hay una serie de programas de reconversiones, de UMAS a pesos, de liquidaciones anticipadas. O sea, no puede haber una solución general porque hay que ver cada caso en específico. La edad del trabajador, cuántos años tiene trabajando, la madurez que tiene el crédito. Arreglar un crédito joven, un crédito nuevo, es muy complicado. Mediante que un crédito que ya tiene, no sé, 18, 20 años, es mucho más fácil porque las alternativas de solución se abren mucho más. Claro. En el pasado, el Foviste también bursatilizó mucho de sus hipotecas. ¿Hay todavía planes para acudir al mercado de valores? Pues este año, que recién concluyó, la fortaleza financiera del fondo fue buena. Sí. No hubo necesidad de hacerlo. Alrededor del 30% de la cartera, de estos 919 mil créditos, está bursatilizado. Y es aproximadamente un importe de 94 mil millones de pesos. O sea, no es, no sé, se dice rápido, pero no es cualquier cosa. Esperemos en este 2023 seguir con finanzas sanas. Y bueno, si no es necesario, bueno, no iríamos a, sería un poco como andemos. Si fuera necesario, lo haríamos en el segundo semestre del año, no en este primer semestre. ¿Cuál sería el principal reto para 2023 que tenga Foviste? Pues bueno, definitivamente, bueno, este tema de las sumas, no sabemos ahora, este primero de febrero, cuando el Inegi anuncia el nuevo valor, definitivamente sí va a ser un golpe importante. Entonces, bueno, poder atender esto. Y algo que hemos estado trabajando y que, bueno, todavía no se han visto realmente frutos, es en mejorar la atención al derecho habiente del acreditado. Tenemos 35 oficinas por toda la República, muy disfuncionales, un call center que tampoco ha funcionado muy bien. Entonces, estamos realmente relanzando todo este esfuerzo, mejorar el estado de cuenta que, si lo vemos hoy en día, es un jeroglífico, ¿no? Entonces, estamos también diseñándolo para que, bueno, tenga la información básica y que necesite el acreditado y pueda realmente de una manera muy transparente y clara poderlo entender. Pues muchísimas gracias, César Buenrostro, gracias por esta plática. Esperamos mantener comunicación contigo en este 2023 y nuevamente feliz año. Feliz año y te agradezco mucho la oportunidad de acercarme a su audiencia. Gracias. Pues yo creo que el fobista aquí tiene una asignatura muy importante que, pues, solucionar, ¿no? Porque el grueso de los acreditados, de los derechohabientes, están pagando sus respectivos créditos a través del mecanismo de las sumas. Sí, que se basa en la inflación, ¿verdad? Y que puede ser muy costoso. Este sería un muy buen paso porque, por eso, a veces los créditos fobistas se hacen impagables, pese a que la tasa puede andar rondando del 3 al 5 por ciento. Es muy buena la tasa que cobrirá, no hay tasa que aguante con los niveles de inflación actuales. Claro. Y de ahí la importancia de que, pues, en este 2023, pues, la inflación sí pueda ceder y que esta distorsión que puede ocurrir pueda, digamos que, de alguna manera, atenuarse, Darío, Marina. Pero, pues, la inflación va a empezar a ceder a finales del 2000. Probablemente, hasta el segundo semestre. Bueno, pues, muchísimas gracias, María Elena. Muchísimas gracias, Darío. Darío. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles 11.45 de la noche por ADN 40.